No quiero morir haciendo esto. No quiero morir. No quiero morir. ¡Revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Reck! ¡No lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Mira la mierda, tío! ¡Ya me has oído! ¡Revienta la ventana o moriréis todos! ¡Mira la ventana o moriréis! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Maldita sea, Recker! ¡Casi te meto un tiro! ¡Maldita sea, Reck! ¡Maldita sea, Reck! ¡Maldita sea, Reck! ¡Tombstone oficial! ¡Llegan desde el norte! ¡Son muchos! ¡Solicito fuego de cobertura para retirada! ¡Reftido, Airis! ¡Te tenemos! ¡Recker, vete preparando! ¡Me estáis cubriendo! ¡Ponte donde la ventana! ¡Hay que cubrir a Airis! ¡Alto el fuego! ¡Aire está! ¡Aire está, cuidado! ¡Aquilada! ¡Anda! ¡Recker! ¡Enemigos en las ventanas del frente! ¡No me dejan moverme! ¡Vienen más los Best! ¡Disponando! ¡Cuidado! ¡Tenemos dos poderes! ¡Dos a la izquierda! ¡Acaba con ellos! ¡Venidos! ¡Aireis! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! ¿Todo bien, Airis? Creo que este refugio no es muy seguro. ¡Tombstone, adelante! ¡Portress! ¡Aquí oficial, Tombstone! ¡Tenemos el paquete! ¡Pero se ha armado una buena! ¡Nos vamos al punto de extracción! ¡Recibido, Tombstone! ¡Helicóptero de camino! ¡Ten a la patrulla en posición! ¡Cambio! ¡Aquí mides! ¡No se ve! ¡No se ve! ¿Estamos bien? ¡Bien! ¡Hazle cantar! ¡Apuntaos todos! ¡Genial! ¡Vamos! Oficial Tuston, aquí Firebird 2-1. Vamos de camino. ¿Cuánto falta? Cambio. Me alegro de oírte, Hawkins. Estamos llegando. Sube a tu gente al tejado. No me hagas esperar. Explora la zona, Reker. Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Ahí está, el punto de extracción. A ver, Hawkins detecta un movimiento enemigo. ¿Has visto algo? ¡Fuerte confirmada! ¡Ahí está! Ven, cuidado. Detecto muchas señales de calor más adelante. ¿Nos podéis echar una mano? Descubriré mientras avanzas. Mándame a los chicos. Estamos recargando. Espera. Recibidos. Atacando. ¡Oficial Tuston! Tengo que subir para alejarme de sus RPGs. ¡Fínete al plan! ¡Dan! ¡Avanza hasta el tejado! ¡Avanza hasta el tejado! ¡Avanza hasta el tejado! ¡Fínete al tejado! ¡Avanza hasta el tejado! ¡Concentrados! ¡Fínete a la fábrica! ¡Fínete! despejada. ¡Entrada en la fábrica! Sí. Me recuerda demasiado a mi casa. Oye, perdona por cagarla antes. Tranquilo. Estamos vivos. Eso es lo que importa. Despejado. Cuidado con las esquinas. ¿Es la mejor forma de subir? Es la más rápida. No podemos seguir buscando. Alucinaréis con las vistas de la terraza. Espero que no sea como para morirse. Cállate. Estad atentos. Oficial Turnstone, alerta en el radar. Hay enemigos en el aire. ¡Ayuda! ¡Abajo! ¡Joder, puta! ¡Joder! ¡Arriba! 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 ¡Ese cabrón va a derribar este lugar! ¡Joder! ¿Cuánto queda? Creo que este es el piso de arriba. Oficial Turnstone, ¿dónde estás? ¡El piso de arriba! ¡Vamos! ¡Ahora a correr! ¡Ahora a correr! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡He perdido el control! ¡Ahora a correr! 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 ¡Estoy cayendo! ¡Oh! ¡Ahora a correr! ¡Puta mierda! ¿Estás bien, tío? ¿Pack, noticias de Hawkins o de la tripulación? No ha sobrevivido nadie. ¡Sacad a Dan de los escombros! ¡Puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Rector! ¡Mi pierna! ¡Tío! ¡Tío! ¡Mierda, esa mierda! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien, te sacaremos ya! ¡Vad! ¡El combustible! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Alto! ¡Reker, cúbreme! ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por favor, Ritchi! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agáchate, agáchate! ¡Puntos civiles! ¡Reker, necesito tu cuchillo! ¡Clar que es agente de primera! ¡Hay que cortar la pierna! ¡Reker, ven aquí! ¡Ve allí, Reker! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Un lomo atrapado se arranca la pata para sobrevivir! ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¿Está muerto? No está muerto, pero se ha desmayado. Tú eres el médico de combate, pero deberías saberlo. ¡Va! ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que muere el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos atrapa ya no se están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¿Se pondrá bien, verdad? ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Reker, al volante! ¡Tranquilo, colega! ¡Fortress, aquí Tullstone! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida, recibido! ¡Tullstone, Fortress os está rastreando! ¡Segunda extracción en camino! ¡Por la carretera! ¡Tres kilómetros al oeste! ¡Recibido, Fortress! ¡Allá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡No sé, lo estoy buscando! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Respira despacio! ¡Todo irá bien! ¡Te llevaremos a casa! ¡Te pondrás bien! Si esta información sobre el almirante Zhang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a casa. ¿Alguien más son de los primeros compases de Dixiel? ¡Bandera, Rey! ¡Que están para entrar en shock! ¡Va! ¡Qué pasa! ¡Te vienen! ¡Ha perdido mucha sangre! ¿Qué podemos evitarlo? ¡Ni de coña! ¡No! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está el Ovex? ¡No sé! ¿A dónde ha ido? ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Preparados! ¡Más deprisa! ¡Qué poco ha faltado! ¡Atenera, joder! ¡Están tirando! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale cera a esos cerdos! ¡Hijo de perra! ¡Bravo! ¡Bravo! Se confirma el informe de nuestra unidad en China Así que el sargento de primera Dan murió por algo que ya sabíamos! Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán Y los rusos están en el ajo Teníamos que comprobarlo Ya ha sido bastante delicado bloquear Suey Si damos un paso en falso, estaremos en guerra Cumpla las órdenes, capitán Señor, sí, señor Vamos hacia la costa este de China Ley marcial para mil millones de personas Están muy enfadados por el asesinato de Jin Ye Yenera, señor Iba camino de ser presidente Progresista Quería un gobierno a favor de la transparencia La justicia Y la libertad de expresión El almirante Chan convenció a muchos de que nosotros Matamos a Mr. J Si la operación saliese mal Chan lo tendría muy fácil para dirigir toda esa ira Todo ese odio Sobre algo real Será la guerra Vuestra misión Es sacar a unos VIP De las Torres Siyu sanos y salvos Un agente secreto coordinará la extracción Laszlo W. Kovic A menos que sea necesario No hagáis ningún disparo Rekker El sargento Dan Creía que podías liderar a este equipo Dar órdenes Si le pasaba algo Su pérdida Es trágica como mínimo No me hagas arrepentirme De cumplir su última voluntad Hacedlo bien Que no os vean No podéis fallar muchachos Espero que no le pase nada al coche Tranquilo hermanito Estaremos bien Has llamado a la mujer ¿Qué tal? Todavía no me he atrevido O sea que debería decirle No es como si hubiera tenido una muerte dulce Y no quiero mentir al respecto ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, sentidino! ¡Perdone señora! Te juro que todo esto apesta La poli está nerviosa Vamos a atravesar una tormenta de mierda Y recoger el premio, ¿no? Un agradable paseo ¿No, Rekker? No me vendría mal un café ahora mismo ¡Eh! Que pandaría motorizada en escena Recibido Creo que esos cabrones me han echado el ojo Actúa con normalidad ¿Normalidad? ¿Lo has oído, Rekker? ¿Qué cojones? ¿Tengo pinta de chino, Pat? ¿Alguien ve bien el edificio? No nos vamos a mover Hasta que encuentres una forma de salir Vale Gira a la izquierda Izquierda aquí Voy a pasar Creo que vamos bien Estoy viendo el edificio ¿A qué piso vamos? ¿Y cuántos VIP dijo Garrison? ¿Tres contando a Kovic? Kovic y dos de aquí ¿Tío, oye? Tranquilo, tranquilo Relájate Hay que girar a la izquierda El edificio está a la izquierda ¡Mierda! Estamos atrapados Hay que dejar la furgoneta, chicos Seguiremos aquí Entendido Vamos, Rekker Un coche Está cerrado Pat Déjame ver Prajero Trabajeros A elante ¿Qué vamos a hacer ahora? Entrar a pie es una cosa Pero salir con los VIP Es otra Tranquilo, Pat Los llevaremos al Valkyrie ¡Comen cargo! ¡Eres un milagro! Podemos ver que hay más grande. ¡El helicóptero me da mala espira! ¡Mierda! ¡Qué leches! ¡El reforme no mencionaba operaciones en la China! ¡Deberíamos ir allí! ¡Vamos a volver a juntar! Si los militados no vieron esto, se les habrán pasado más cosas. Hay que avisar al balcón. Fortress, Tristón 4. ¡Mensaje! ¡Cambio! Aquí Fortress. Informe de situación. Gran formación militar China cerca del objetivo. Parecen operaciones especiales. Número desconocido de momento. ¡Cambio! Recibido. Haced lo que haga falta y salí de ahí rápidamente. ¡Corto! Recibido. ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rekker! A ver qué tenemos. ¡Preparaos! ¿Qué mierda es esta? ¿Pristolas de agua? Llévanos al hotel. No lo veo. Los VIP están en la planta superior. Debe de ser el Sky Bar. Tiene pinta. ¡Joder! Siempre hay un Sky Bar en el tejado. ¡Vamos, Rekker! Tienes que llamar a la mujer de Dan. Sí, lo sé. Es que... ¡Cierra la puerta, joder! ¡Ey, Warshot! ¡Allá! ¡No es aquí! ¡No es aquí! ¡Mierda! Pero que acabamos de invadir China, joder. No podremos salir por ahí. ¿Alguna alternativa? No. Concentrarnos y sobrevivir. Vamos a por los puntos, B. Iris, Rek, mirad esto. ¿Para qué se preparan? Podría haber una escalera por aquí. Ya está. ¿Todo bien? ¿Estás bien, Rekker? Vamos, vamos. Este es nuestro piso. Todo despejado. Estamos cerca. Vamos, vamos. Este es nuestro piso. Todo despejado. ¿Dios? ¿No es 2038? Vaya. Esa es nuestra habitación. ¡Joder! ¡Mierda! No hay nadie con vida. Chicos, llegáis tarde. No es fácil abrirse paso a través de un grupo de captura mientras invade el edificio. ¿Por qué crees que me cambié de habitación? Si puedes moverte, Coby, ¿para qué nos necesitas? Cruzar el pasillo es más sencillo que cruzar la calle. Entra de aquí. Vamos, Rek, y la furgoneta. ¿Furgoneta? No podemos salir a la calle. Hay soldados chinos por todas partes. Vaya genial, joder. ¿Quiénes son esos PID? Son personas muy importantes. Una mujer notable y su marido. Hay que sacarlos sanos y salvos. Solo tenéis que saber eso. Me llamo Hannah. Este es mi marido. Gracias por venir. Perdone, señor. Perdone, señora. Hablan mi idioma. ¿Están bien? ¿Pueden moverse? Mi marido está herido. Debe descansar. Negativo. No podemos descansar. He visto helicópteros en el tejado. ¡Hay que moverse ya! Entonces, arriba. ¿Qué? Si os hacéis con uno, lo piloto yo. Os guste o no, ese es el plan. Salvo que tengas otra opción, sargento. ¿Ahora robamos helicópteros? ¿Habéis acabado? Mi marido necesita tratamiento. Toda esta violencia. ¿A dónde nos lleva, sargento? Esto no es lo que... Gracias por venir, sargento. Menos mal que estáis aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Agachaos. Quietos. ¡Vamos, Rekker! Si no funciona, estamos jodidos. Despejad el camino. Señor, señora, esperen aquí. Vale, subimos. Sargento Rekker. Asegura el helicóptero. Cuidado, Rekker. ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Los han subido! Rekker, ¡acaba con ellos! ¡El helicóptero Rekker! ¡Asegúralo! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El helicóptero está asegurado! ¡Pruébalo, Rekker! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! Estamos perdidos. Doomstone, id hacia el río. Estamos preparando un plan de extracción. ¿Recibido? Recibido. Corto. Requiere el ascensor. Vamos, salgamos de aquí. Joder. Oye. ¿Tienes claustrofobia en estos cacharros? Tío Pac, me dan igual los ascensores. Es la altura. Lo que no soporto. ¿Estamos de coña o qué? ¿Qué pasa? A mí me gusta. Es una canción flipante. Hasta aquí todo bien, en posición. ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Corte! ¡Helicóptero en la plaza! Lo más rápido es ir por el este, por la calle principal. ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡No! ¡Lata despejada! Sí, esperemos que esos fueran todos. Por aquí. Vamos hacia el río. Tenemos que intentar algo por nuestra vuelta. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Tenéis que ayudarnos a llegar al río. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buen trabajo! ¡Hay que bajar hasta el agua y largarse! ¿Qué dice? Creo que nos ayudarán Recken, tú primero Pat, ¿estás bien? Sí, bien Fortress, aquí Tombstone 4 Vamos en una barca civil, cambio Aquí, Fortress Vale, daos prisa Esta chatarra no es precisamente un deportivo, cambio Aquí, Fortress ¿Os atacan, Tombstone? Repito, Tombstone ¿Os atacan? Dadle un informe Que alguien me diga qué ha pasado Habrá sido un P.E.M. Tranquilos Se carga sistemas electrónicos, no personas Tenemos que llevarles a un lugar seguro Fortress, aquí Tombstone Vamos No funciona Mira cuántos barcos Tantas personas son hierbas perfectas Seguidnos Seguidnos, os pondremos a salvo Iris, ¿qué estás haciendo? No podemos dejarnos aquí, Pat Seguidnos, os llevaremos a un SS Valkyrie Disvuelto, loco, Iris Estoy perfectamente Seguidnos Seguidnos, venga Os pondremos a salvo ¡Vamos! Fortress, aquí Tombstone, responded Cambio Fortress, aquí Tombstone, responded Que sea rápido, doctora Lo intento, señor Pero quedan muchos refugiados por tratar ¿Sabemos cuántos llevamos a bordo? Calculo que entre 350 y 400 Pronto lo sabremos con exactitud ¿Eso es todo? Sí, señor ¿Qué hay de mi petición de más efectivos? Lo siento, doctora Tendrás que arreglártelas con lo que hay Cuando lleguemos al Titan nos ayudará De acuerdo Y señor, sé que hay malestar por la presencia de los refugiados Pero, en mi opinión, ha hecho algo bueno Gracias, teniente ¡Requen! Joder, tío, no has parado ni un momento ¿Una pesadilla? Hay una ronda en diez Aunque yo llevo dos horas despierto No sé cómo puedes dormir después de todo lo que ha pasado Nos estamos asando aquí Es como si no hubiera nada de aire en el barco Por cierto, Iris pasó por aquí No quería despertarte Hay que aprovechar, tío Duerme mientras puedas Nos vemos Esta está bien Espera un momento La ventilación El nace del satélite El radar Sonar Refrigeración Luces de cubierta central Vale ¿Qué me decías? Por favor Dime que no tenemos que arreglar toda esa mía ¿Qué has hecho? Esta es la lista Al menos tenemos dos Cielo despejado y gris mal Pues antes con el sol lo hacíamos petal Ahora estamos ciegos como todos Los chinos No sabemos si fueron los chinos ¿Qué te apostas? Vamos a que fueron los chinos A ver si atas corto a Iris Habéis traído a toda la ciudad a bordo Y ahora tenemos que refugiar a gente que ni nos va ni nos viene Payasos Son el enemigo Supongo que pronto le pasaremos el problema al Taita Al final te saldrás con la tuya La enfermería está ahí abajo Su marido empezó a hablar hace unos minutos Pero tiene un trauma craneal Parece que es grave No puede entrar ahí ¿Estás loco? Mi marido está ahí Lo siento Dejadme entrar ¿Quién está al mando? Por favor retroceda señora Es de los nuestros Dejadla pasar merluzos Hay que hacerle un escáner Tal vez tenga un sangrado intracraneal No tenemos medios Casi todo el equipo se estropeó con el PEM Verá el plan a reunirnos con el USS Taitan Y usar sus instalaciones Señora, no me pienso despejar de su marido Me quedaré con él Tengo formación médica Bien Toda ayuda es bienvenida Está inconsciente No pinta bien Iris te estaba buscando Creo que está en la cubierta inferior de vehículos ¿Ya sois novios o qué? Todo esto es absolutamente ridículo Si el almirante Chang quiere guerra Puede atacarnos Estaríamos muertos antes de verle llegar Espero que no sea tan malo como parece Cuando lleguemos al Taitan Lo sabremos con certeza A todas las unidades La central de control de daños Solicita que le entreguen todos los equipos electrónicos Personales operativos Iris es un buen tipo Pero siempre nos mete en estos lidos No sé Tal vez debería decirle algo Pero no es fácil Un miembro de la unidad No debería pisar las decisiones de su superior No es bueno para la unidad Pero también hay que dejar algo de hueco para la conciencia ¿No? ¿Qué sabré yo? En realidad La decisión final fue tuya Y no de Iris ¡Eh, Iris! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, chicos? Toma Contamos 396 supervivientes La mayoría mujeres y niños Hemos hecho algo bueno, ¿no? Sí Vamos, tío No te tragarás esa mierda De ellos son el enemigo No, claro que no Pero no era decisión tuya Dan puso a requer al mando Venga, Pac ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por lo correcto o por el puto protocolo, eh? ¿Sabes qué? Vamos arriba Responderé ante Garrison si hay un problema No, tú no El líder de la patrulla lo hará Incluso en circunstancias ideales Este barco lo tendría difícil para albergar a 400 refugiados Si a Garrison le pica que se rastro Queda lo que había que hacer Tienes que mejorar las formas, Iris ¡Vamos a cubierta! ¡Eh, chicos! ¡Abrir paso, marineros! ¡Abrir paso! ¡Mira, mierda, tío! ¡Mira! No digo más ¡Ostras! ¿Cuántos de la presa están? ¡Tumston! ¿Dónde cojones está Tumston? Sargento Recker, trae a tus hombres ¡Venid conmigo! ¡A tu seis, señor! ¡Vamos, Recker! Se acaba el tiempo para el Titan Necesito a alguien a bordo antes de que se pierdan el mar para siempre Hay muchas variables en juego No sabemos quién les atacó ni si volverán No podemos permitirnos sorpresas ¡Tumston no le defraudará! Sargento Recker El agente Kovic toma el mando Obedecerá sus órdenes como si fueran las mías Permiso para hablar ¡Retiraos! Pero, capitán, el sargento Recker... No pienso discutir, Iris Obedecerás a tu líder Haré sitio para los supervivientes Pongo al Valkyrie en posición defensiva al este del Titan Agente Kovic Reúna su patrulla Buscamos el Titan para recuperar datos y supervivientes ¡Preparaos! Armas y respiradores Tengo una lancha preparada ¡Vamos! ¡Vamos, Iris! ¡Ten prisa, Marines! ¡Vamos a contrarreloj! Sargento Recker, al volante No tenemos ni idea de qué está pasando, Marines Pero esta es vuestra oportunidad de arrojar algo de luz No la jodáis Entendido, agente El Valkyrie depende de nosotros Esto va mucho más allá del Valkyrie, hijo Míralo Estuve a punto de acabar en él ¿Alguna idea de cuánto tiempo tenemos antes de que se hunda? El suficiente Me buscamos exactamente, agente El Titan es un barco la leche de grande Relájate y disfruta del paseo, Marines Ya lo sabrás cuando lleguemos Nos estás llevando a ciegas ¿Cómo voy a disfrutar? ¡Airis, venga! Estás aquí para hacer un trabajo y yo doy los órdenes ¿Estamos? Sí, señor ¿Cómo dices, Marines? Disfruto del paseo, como me has dicho ¡Mirad! ¡Un agujero en el tasco! ¡Ya he visto antes estos daños! ¡Un misil chino antibuque! ¡Entra, Riker! Atender El Titan no estaba en el radio de ataque del P.E.M. de Shanghai Posee varias horas de datos que no hemos visto Por eso... Hay que darse prisa ¡Mierda! ¡Bobic! ¿Tienes una estrategia de evasión si este trasto vuelca? En algún momento se deslizará por el arrecife Más nos vale haber salido entonces de aquí Con el registrador de datos No es una estrategia de evasión maluso, ¿no? ¡Id con cuidado! Estamos en la cubierta C y vamos a la central de control de daños Buscad la escotilla G-46 Nos llevará directamente hasta allí Bien, ¿dónde está? ¡Por ahí! ¡Adelante! Deja que te ayude con eso ¡Ábrela! Vamos a buscar ahí Sabes nadar, ¿verdad, Marine? ¿Verdad? Bucearemos hasta la cubierta central Debería estar fuera del agua ¡Preparaos! Tuya soniza es la boca ¡Salta! Eh, escuchad ¿Supervivientes? Podría ser mecánico Hay que avanzar El agua sube muy rápido ¿Podemos irnos? Podemos irnos Señor, parece un SOS Podría haber alguien atrapado No lo sabemos, sargento Resulta que buscamos información y... ¡Supervivientes! No es el lugar ni el momento Decenas de miles de vidas dependen de nosotros No solo un puñado ¿Lo entiendes, sargento? Hasta un puñado no importa La sala de máquinas ¿Qué era eso? Todo el piso está inundado ¡Mierda! ¡El agua está subiendo! Buscad cómo llegar Tenemos que conseguir los datos Antes de que se hunda el barco ¡De puta madre! ¡Se está inundando! ¡No! 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 ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡El agua está subiendo! ¡Ayudadnos a subir! ¡No hay otra forma de salir de aquí! ¡Santilos! ¡Los sacaremos! ¡A un lado, marine! ¡Mierda está sellada! ¡Arenla a tiros! Ya están muertos ¡Vámonos! ¡Por mis cojones! ¡No vamos a dejarlos! Aunque tuvieras un soplete Tardarías nueve minutos En cortar la soldadura Al ritmo al que sube el agua Cuando los saquemos Serán fiambres ¡Los dejamos! ¡Es una orden! ¡Ya has oído a Harrison! ¡Tío, que te jodan! ¡Aguantad, soldados! ¡No, Iris! ¡No! ¡Dame eso! ¡Iris, tranquilízate! ¡Lo siento! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Se lo haré pagar! ¡Me les pagará! ¡Reke! ¡Hay que alargarse! ¡Nos han encerrado! ¡No quiero morir aquí! ¿Quién os ha encerrado? ¡Nos encerraron y nos abandonaron! ¡No sé por qué! ¿Lanzan el misil al barco y luego lo abordan? No tiene sentido. ¡Reke! ¡Hay que seguir! ¡No quiero morir aquí! ¡No, por favor! ¡Dile a mi madre! ¡Dile a mi madre! ¡No puedo morir así! ¡No puedo morir así! Acabemos ya. Esto se unirá en un par de minutos. ¿Quién es, Reke? Y ahora salgamos de esta chatarra. Ya era hora, Joder. Volvamos al Valkyrie. Oigo voces. ¡A tu señal, Reke! ¡A tu señal, Reke! ¡Venga, vamos! ¡Salid de aquí, corred! ¡Hijo de perra! ¡Al suelo! ¡Está rompiendo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Está rompiendo! ¡Madre mía! ¡Iris! Esto no está pasando. ¡Ahí vuelve, Iris! ¡Qué coño vamos a hacer! ¡Aguanta, tío! ¡Mierda! ¡Foda! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Hay que saltar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Cuidado! ¡Hostia, casi! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡A la nueva posición! ¡Aguanta, alguien se tiene caído! ¡Atención! ¡Llegan enemigos! ¡Que se merecen! ¡Tenemos que cuidarlos! ¡Los disparan! ¡Agataos! ¡Tenemos contacto! ¡Tenemos contacto! ¡Despejado! ¡Enemigos abatidos! ¡Hay un bote de ataque ahí abajo! ¡Ahora robamos botes! ¡Es la única forma de salir de esta puta cosa! ¡Venga! ¡Saltad del barco! ¡Salimos por aquí! ¡Se me ha ido la olla! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡El balkyrie está en la cuello! ¡Arranca! ¡Llévanos a casa! ¡Vamos! ¡También no hemos acabado! ¡Vamos, Reque! ¡Llévanos a casa! ¡Será muy tarde! ¡Los chicos intentan abordarlo! ¡El recorso del enemigo! ¡La bruta de la bruta! ¡El sitio está abierto! ¿En qué está pensando Garrison? ¡No es Garrison! ¡Véntenos ahí! ¡Ya! ¡Avá! 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 ¡Los papones han cerrado la puerta! ¿Todos bien? ¡Mucha atención! ¡P ádenme a ultramar! ¡Vamos! ¡Muy no podemos llegar los de Garrison! ¡Tumston! ¡Están por todo el barco! ¡Quieren matarnos a todos! ¿Y Garrison? El puente de mando lleva diez minutos en silencio. La gente de Chang habrá cortado los cables. Joder, ¿y los que estaban con Garrison? ¿El hombre y la mujer? ¿Qué hombre y qué mujer? La pareja china. El barco está lleno de chinos. Joder. Hay que llegar al puente. ¡Vamos! ¡Al puente de mando! ¡Te seguimos, Rekker! Cuidado, muchachos. No sabemos quién es amigo o enemigo. ¡Tana tiene problemas! ¡Aprid la puerta! ¡¿Qué cojones, Pat?! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Aprid la puerta! ¡Ostras! ¡Sí que sabe luchar! ¿Dónde coño está? Garrison lo ha reubicado. ¿Qué? ¿Lo dejaste solo? Le da igual quién sea yo. ¿Qué iba a hacer? ¿Pelearme con él? He mantenido la línea defensiva. Llama al puesto de mando. Pregúntale a Garrison dónde está. A ti te escuchará. ¡Joder, Hannah, el puesto de mando está incomunicado! ¡Sal de ahí a toda leche, Thompson! ¡Vamos! ¡Vamos, seis! Eres una caja de sorpresas, ¿verdad, Hannah? Bien, ascenchos. Listos. ¡Poneos, amigo! ¡Paparando! ¡Paparando! Puente levanto, está arriba. No puedo hacerlo solo, Riker, échame una mano. Ya está. ¡Un helicóptero, cuidado! ¡Un helicóptero enemigo derribado! ¡Sí, joder! ¡No se juega con el Valkyrie! ¡Ataque aéreo! ¡Ya viene! ¡Destruidlos antes de que desplieguen! ¡Tenemos que impedir que esos cabrones lleguen al puente de mando! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Un helicóptero, no se juega! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero, buen guirlo! ¡Buen tiro en aumento! ¡Ha estado cerca! ¡¡¡¡¡¡DETRUYE EL HALICÓN!! ¡Listo para atacar!!! ¡Listo para atacar! ¡Hermado, ha caído! ¡Rápido, pues, me puedo ir! ¿Cómo está? ¡Mierda! ¡Pedazo de cabrón! No pinta bien. Seguramente esté todo ahí. Toma. Garrison tiene los códigos. Chang. Chang irá por vosotros. ¿Dónde estaréis en el ojo del huracán? Asegúrate de que viva. Marines. Marines, decidle a Garrison que se fíe de ella. Gracias. Riker. Riker. Toma el mando. ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! Yo haría caso al líder de patrulla. ¿Cuáles son las órdenes? ¿Vamos al puente a buscar a Garrison? Parece que vuelves a estar al mando. ¡Vamos! ¡Vamos a ver partes! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listúa! ¡Despejado! ¡Despejado! Capitán Garrison, el puente está despejado. ¿Está bien? Está estable. ¿Y el agente Kovic? No lo ha logrado, señor. ¡Hijo de puta! Gracias a Tumston, el Valkyrie sigue a flote. Aunque está bastante dañado. Estamos muy lejos de casa, soldados. Son aguas hostiles. No nos hemos visto en otra peor. Por eso me alegra llevaros a bordo, marines. Sargento Rekker, quiere un informe en 15 minutos. Tumston es vuestra. ¡Hurra! La información del Titan indica que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. Ahora Chang domina la zona. Si queda algo de nuestra flota, estará en algún lugar, dando palos de ciego. Entiendo la gravedad de la situación, capitán. Razón de más para tener cuidado. Tenerla en la patrulla, Iris no se lo tomará bien. Iris no tiene perspectiva. Son circunstancias extremas. Ella se va con vosotros. Comprendido. Iris es un buen tipo. Estaré pendiente de él. Te lo agradezco, Pac. Te queda mucho por aprender, pero tienes madera de líder. Gracias, capitán. ¿Necesitamos saber algo más sobre el asalto en el aeródromo? Sí. Busca a Rekker. Pac, Rekker. Necesito vuestra ayuda. Tenemos que asegurarnos de que los últimos misiles se usen bien. Atacad el aeródromo. Vigilad la pista. Avisadnos cuando saquen los aviones. Nos cargaremos a esos cabrones e iremos hacia el oeste por el estrecho. Entendido, capitán. Coseri Cantar. Pac. Rekker. A ver, quizá no salgáis de esta, como muchos amigos vuestros, pero es nuestra última esperanza. La patrulla que llegue al aeródromo y lance la bengala tendrá 30 segundos para salir antes de que lancemos los misiles. Entendido. No os convirtáis en un daño colateral más. Hanna. Vamos, Rekker. Vamos, marines, vamos. Ordenete al capitán, Airis. ¿A dónde crees que vas? Me ofrecí voluntario. Te ofreciste, ¿y quién lo aprobó? El capitán Garrison, háblalo con él. ¿Todos lo sabíais? Hablas mandarín, sargento. ¿Y por qué te preocupa eso, señorita? Solo he venido a ayudar. Me apoyarás, ¿no? Esto me parece un gran error. Es un riesgo y una responsabilidad. A todas las unidades, comunicado del capitán Garrison. ¡Soltados del Valkyrie! Sé que estamos cansados. Todos hemos sufrido. Perdido amigos y seres queridos. Luchemos para que no haya sido en vano. La tormenta ha dejado al enemigo en tierra, pero no durará mucho. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. A toda máquina, floreste, atacaremos el aeródromo al amparo de la tormenta y abriremos un paso seguro por el estrecho de Singapur. Atacad rápido y con valor. Que la tormenta nos lleve a casa. Nada como el buen tiempo. No me jodas, Paz. ¿Tienes la puta pistola de bengalas? Sí, la tengo. ¿Alguien sabe si curará mucho la tormenta? ¿Quién sabe? Puede que amaine en media hora. Parece más una borrasca tropical que un tifón. ¿Qué es un tifón? Para ti, un huracán. Con tormenta o sin ella cumpliremos el plan. Si el ataque falla, muchas veces. ¡Vamos! 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 ¡Aquí, ámbil! ¡Nos acercamos en el tachetepear! ¡Vengo! ¡No podemos modernos! ¡Fuego enemigo! ¡Vamos! ¡Lunistas para el desembarco! ¡Cuidado con el fuego enemigo! ¡Ahí está nuestro coño! Tenemos que movernos. ¡Hijo de él! ¡Aquí llega el ruto! ¡Estamos bajo el puente que hay más adelante! ¡Hijo de él! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Saller! ¡Guí hacia el 2! ¡Estamos observando vuestra posición! ¡Gracias a las que nosotras nosotras en el nuevo! ¡Arquivir! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Estáis bien? ¡La escotilla estaba abierta! ¡Casi nos alcanza la explosión! ¡Ya ha pasado! ¡Onda expansiva! ¡Tienes suerte de estar vivos! ¡Deberíamos coger el cante! Que sepas disparar no significa que sepas luchar. ¿Entendido? ¡Lo que tú digas, Iris! ¡Eh, Iris! ¿Qué te parece esta monada? Me gusta ir sobre ruedas, pero es muy ruidoso. ¡Aliad adelante! ¡Ahí está Ravel! ¡Vamos a unirnos! ¡Aquí Runner 1! ¡Es una alegría veros! ¡Tú gustos! ¡Igualmente! ¡Avancemos hacia la final! ¡Entremos! ¡Vigilad vuestros sectores y cubridnos la retaguardia! ¡Mostrero, Jure! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Lo buscan cubrir nuestro avance! ¡Aven! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Aven! ¡Atenigo! ¡En el centro comercial! ¿Dónde está ese parque de mierda? ¡R.P.G.! ¡En la pasarela! ¡Se están oyendo! ¡No tiene buena pinta! ¡Ya casi estamos solos! ¡Ya está! Tenemos que seguir a pie. ¡Atenigo! ¡Estoy calado hasta los huesos! El puente está ahí. Solo quedamos nosotros por. Tenemos que seguir. Estaremos muy expuestos ahí fuera. ¡Está hecho un desastre! Necesitamos un plan mejor. Se están abriendo las nubes, ¡amaina la tormenta! Hay que darse punto… No me gusta esta mierda. ¿Es que estás loca? ¿Nosotros cuatro contra un ejército? Ya discutimos todos los detalles con Garrison, ¿no? Conocías muy bien los riesgos de bien. No, tú lo discutiste. Y lo hiciste a mis espaldas. ¿Cuál es tu problema? ¿No te gusta que haya una mujer en la patrulla? No tengo un problema con las mujeres. Lo tengo con los mentirosos. ¡Ya basta! Tenemos una misión que cumplir. Pensad en los que están en el Valkyrie. A los que habéis salvado. Dependen de nosotros. ¡Joder! ¡Échame un cable, Rekker! Vale, no perdamos tiempo. ¡Veo que veo los aviones! No hay diez militares. Solo es cuestión de tiempo que los saquen. La tormenta no durará mucho. Pues no lo parece. Detrás de los coches. ¡Aganchaos! Mierda, está atrapado. Vale, vale. Todo va a salir bien. ¡Valudable o bueno esto! ¡Portento! ¡Mierda de puente! ¡Bien, el brazo libre! ¡Contacto! ¡Desacentivo, te desdaña! ¡Objetivo abatido! ¡Despejado! ¡En pie! Vale, sigamos con el coche. ¡Aquí, la venana! ¡Ana, suelta el freno de mano! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi estamos! ¡Ha faltado poco! ¡Hay que salir del puente! ¡Es demasiado peligroso! ¡No vamos a abandonarte! ¡No abandonamos a nadie! ¡Empujad! ¡Tú dame la mano! ¡Deberías estar suelto! ¡Te está fallando! ¡Joder! ¿Está enganchado con algo? ¡Las correas! ¡Se han enganchado las correas! ¡Cójalo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es un puto bajo enorme! 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 ¡Tenemos caído! ¡Es un puto bajo enorme! 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 ¡Tenemos prisa! ¡Vamos, Rector! ¡Vamos, Rector! ¡Vamos! ¡El agua estaba fría de cojones! ¿Estáis todos bien? ¿Dónde está esa zorra de mierda? ¡Vamos! ¡Patrulla! ¡Vos enemigos! De los desagües, ¿eh? Estamos justo bajo el aeródromo. Entraremos por ahí. De los desagües, ¿no? ¡ üzer 곳 ha ido mejor! ¡Si lo hago! ¡Ah, no! ¡Así lo voy a la tookie! ¡A aah! ¡A ver! ¡Ya vamos a entrar suave y en la puerta! Sienta bien salir de la tormenta. ¿Tienes las regalas, Pat? Aquí lo las tengo. Pat, ¿y ahora qué? Tenemos que llegar arriba y confirmar las coordenadas. No, no, no. ¿A ti quién te pregunta? Quiero que lo diga alguien en quien pueda confiar. Sí, confirmar las coordenadas, lanzar la bengala y salir. Podemos hacerlo. ¿Cuánto hace que trabajáis juntos? Airis y Reiki llevan mucho. Y Dan era el líder del partido. No, 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 no. ¿Qué piensas? Estamos cerca de uno de los angares principales. ¡Joder! Tú no estás al mando, Hana. ¿Qué problema tienes, Airis? Vamos, muchachos, por aquí. ¿Crees que no puedes piarte de mí y llamarme mentiroso? No te he hecho nada. Exacto, Hana. No has hecho nada. En mi pueblo, la confianza te la ganas. No tenemos que atacar. No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Dismala! ¡Aquí arriba! ¡Moté! ¡Muñame a la plaza! 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 ¡Esa es la salida! ¡Subid al coche! ¡Van a despegar! ¡Tengo que lanzar la vengala! ¿Por qué cojones conduces tú? ¡Hacen los picadillos, Garrison! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pana, arranca el puto coche! ¿Qué intentas hacer? ¡Sabotearlo otra vez! ¡Deprisa! ¡¿Qué cojones estás haciendo?! ¡Ya vienes! ¡Vamos, corre! ¡Arranca! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hace el tiro, colega! ¡Hace el proceso, hago! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Pack, no te pides! ¡Pack! ¡Nos atacan! ¡Pack! 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 ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Pack! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Pack! ¡Pack! ¡Pack, no hay! ¡Estamos allá! ¡Una otra vez! ¡Qué cojones! ¡Serás hija de...! ¡Pack! 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 ¡No había otra manera! ¡Pack! 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 ¡Volairis Graves! ¡Sargento! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, sargento! ¡Reker! ¡Reker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Reker! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espía afana y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella y a su puto marido! ¿Su marido? ¡Qué marido! ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tonto? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! Entonces, ¿está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghái, ¿no? ¡Reker! 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 ¡Quédate conmigo, vete! ¡Reker! 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 ¡Dicen que te llamas así! ¿Sabes algo de... Jin Ye? ¡Les oigo hablar! ¡De ti! ¡De... Jin Ye! ¡Dicen que sabes algo! ¡Eh, sargento! ¡Despierta! ¡Eres americano! ¿Recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? ¡No! ¡Te pudrirás aquí! No tienes motivos para fiarte de mí, pero un hombre solo no puede llegar a todo. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte y capaz de salir de esta ratonera. Me fío de ti. ¿Lo entiendes? Salvo que quieras respirar esta peste en tus últimas horas de vida. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear, como he hecho yo, pues se lucho por la libertad. Como dices que haces tú, no te resignas a morir en prisión. ¿Qué hay tras este mundo? ¿Más prisión o la libertad? ¿No te pica la curiosidad? ¡Sígueme! ¡Dior! A ver dónde pones esas manos. Sube. ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Tienes que saltar! ¡Vamos, marines! ¡Súbete a las tuberías! ¡Suelta! ¡Ah! 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 ¡Señiga! ¡Ah! ¡Vamos, sargento! Sienta bien tener de nuevo un objetivo. Hacer lo que mejor sé hacer. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. ¡Y claro! ¡Hay! ¡Yo te puedo! Eso es! ¿Ten interdisciplinary ! ¡Vamos, repeo! ¡M смерgar a la Austin! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pak! ¿Dónde estás, Pak? ¡Joder, perra! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Vamos! Espera... ¡Pak! ¡Impak! ¡No pienso dejarlo aquí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡El sensor está más adelante! ¡Es la única salida! ¡No nos vamos sin Pak! ¡Escúchame! ¡No pienso morir aquí abajo! ¡O vienes, o te quedas! ¡Vamos! ¡Hay que seguir moviéndose! ¡Mierda! 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 ¡Ahh! ¿A dónde vamos? ¿Es por allí? ¡Sí! ¿Por qué nos ayudas? ¡Vosotros! ¡Me estáis ayudando a mí! Hace ya mucho que bajé por aquí ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? ¡Qué gracioso! Tu amigo es un bromista Soy Iris ¿Tú eres Recker? ¿Pack? ¿Pack? Es verdad ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea, ¿eh? Eso es ósamo No lo entendéis Ya lo haréis Que vayan ellos primero Escudos humanos Hay que seguir esto Pero no me frío un pelo ¡Holta él! ¡V cuidado! ¡Pap Ali! ¡Vamos! ¡Aquí soy! ¡Bruanse al barmón! ¡Bruanse al barmón! ¡Nosirk! ¡No! ¡Y nos раскрепious! ¡I daba el barmón! ¡L'w targeted! Despejado. Todos muertos. Ha sido jodido. ¿Estás bien, Red? ¡Vamos! ¡Venga, Ruso! ¡Abre esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé! ¡Eso es! ¡Se abre! ¡Oye! ¡Está atascada! Con eso basta. Vale. Podemos pasar por debajo. Bien. Sí, bastará. Tu primero, Red. Está oscuro de narices. Lo siento, lo pude hacer. ¡Maldita zorra, hija de puta! ¿Quieres matar a esa Kitajet, Senkina? ¿Ahora que nos ha salvado? ¡Cálmate! ¡No me jodas! ¡Nos has vendido! Deja que me explique. ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! Él quería a Jin-Jie muerto. Yo tenía que protegerle. Sí, mira lo bien que le ha ido. ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Está! ¡Callaos, niños! A menos que queráis morir aquí. ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡El fuego! ¡Vamos! Esto es jodidamente increíble. ¡Hay que salir de aquí! ¡Sargento, ayúdame con la puerta! Reked, esto es para ti. ¿Tienes los prismáticos tácticos? ¡Hay que joderse! ¡Qué frío! ¿Dónde coño estamos? ¡Mirad esto! ¡Limitad! ¡Vienen por la pendiente! ¡Va cubierto! ¡Va cubierto! ¡Vienen la salvagada! ¡Ya casi estamos! ¡Los eliminaré! ¡No! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Eslamabogu! ¡Venga, tío! ¡Vamos a salir de aquí! El metal es vivo. Aquí son los culpados de Feria. ¿Tienes una idea mejor, Iris? Antes dijiste que Jin-Jae no estaba muerto. Chan intentó matarlo, pero falló. Ahora va a bordo del USS Valkyrie. ¿Tu marido? Entre mías. Sí. Una tapadera de la tierra. Si Chan consigue averiguar dónde está, el futuro de Jin-Jae peligro. ¡Que le den la chida! Todos los que están en nuestro barco corren peligro. No podemos hacer nada, amigo mío. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? ¡Mierda! ¿Esto estaba en el puto plan? ¡Helicóptero! ¡Viene! ¡Viene! ¡Helicóptero! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho camino! ¡Vamos a morir aquí fuera, joder! Si seguimos juntos, no moriremos. ¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que estás bien? Deja que conmigo cayó. Sería lo último que haría. ¿Qué te impide confiar en mí, Aegis? Dame un respiro. No sé una mierda de ti. ¿Quién eres leal? Sabes. Olvídame. ¿Tú crees? Ponte a prueba. Gracias a Jinger que conociera a mis padres, mis hermanos y asesinos. El día siguiente, llegaron las tropas de Chang y quemaron su alza. Seguimos despacio. ¿Vale? Tota decir que no los hablo. Oye, Han, lo siento, ¿vale? La confianza se gana. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Rusos! ¿Nos habrán visto? Estate quieto y estaremos bien. ¿Crees que es seguro, Han? Tenemos que salir de aquí. ¡Hay un huevo de ellos! ¡Silencio, Marine! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien, hermano? ¿Qué dicen las cámaras y los sensores? ¡Despejado! Tenemos tres minutos. ¿Qué es esto? ¿Un puesto de observación? Bien, vamos, colegas, vamos. Casi nos descubrís. Se nota que sois marines. Patrulla Dufthorn. Séptima flota. ¿Sí? ¿De dónde eres? De Brooklyn. De East Flatbus. Fuiste a Tilden o a Wingate. A Westinghouse. ¿Westinghouse? Sí. No jodas. Mi hermano fue allí. Mi padre tiene un restaurante en Brownsville. ¿Quiénes son? Rekker es el líder de la patrulla. Ella es una agente china. Es buena persona. ¿Cómo se llega a la base aérea? No sé. ¿Con un milagro? Mirad a lo que os enfrentáis. Hay flusos por todas partes. Hemos perdido la base aérea y retrocedido hasta el casco antiguo. Tenemos que ir hacia el oeste. ¿Dónde está tu oficial al mando? En el casco antiguo, si podéis llegar. Hacia el este. Buscad la tienda azul y encontraréis a la comandante Greenland. No tiene pérdida. Oye, conecta con Greenland para avisar. Sí, señor. ¿Esta es la mejor salida? Afirmativo. ¿Queda algo en el camión a lo que no queréis que le echen el guante los rusos? No es algo que les interese la roña. Rekker, ¿no? Molinas Hot Pockets, el restaurante de mi padre, las mejores empanadas de la ciudad. Lleva a la patrulla cuando acabe todo esto. Muy bien, marines. Adelante, quemadlo todo y nos vamos. Las mejores empanadas de la ciudad. Queda mucho terreno enemigo hasta llegar al casco antiguo. No se puede poder. Hay que pasar por lo contrario. Los puntos de uso se han utilizado. La información era correcta. Lanzas ruedas en el dejado, Recker. ¿Qué información? La de Bakú. Por la que funcionan. Mira, Recker. Al otro lado del puente. El casco viejo. Esos cabros de terror uso se preparan para un gran asalto. Mano por el reducto estadounidense del casco antiguo. Al otro lado del puente. Vamos. A ver si Greenland nos deja entrar. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Túmston, verdad? Gracias por la ayuda ahí fuera. Sin problemas, Marius. ¡Un placer ayuda! ¡La puerta está despejada! ¡Dumston! La comandante Greenland nos espera. ¡Qué alegría veros, muchachos! Habréis pasado un infierno para llegar aquí. ¡Vamos! ¡Espera! Eh, Marine, ¿tienes algo de comer? Sí, hay comida en el cuartel. Servíos lo que queráis. Gracias, socio. No, no lo creo. ¿Qué? Vale. Bien. Me importa una mierda lo que tengas que hacer. Tú hazlo. Nadie ha comido ni dormido en tres días. ¿Sois la Tumston? Así es, señora. Tenemos media hora antes de que vuelvan los rusos. Que todos tengan que comer. Voy a enviar a gente a repartir raciones. Sí, raciones de comida, sí. Vale, adelante. Comandante, yo... Tú, síguele. Esa debe de ser Greenland. Vamos, Rekker. ¿Por qué seguís aquí? Resumiendo, señora, estamos atrapados tras las líneas enemigas. Queremos volver a nuestro barco. Me temo mucho que no basta con quererlo. El USS Valkyrie en el Mar Rojo, probablemente... Venga ya, os habéis quedado en tierra y mi café. Señora, es imperativo que podamos ir al oeste. Los rusos entraron en el aeródromo hace tres días. Vienen más tropas terrestres. Nos han cortado las líneas de suministro y nos superan a razón de 12 a 1. Será imperativo para vosotros, pero no para mí. Baja eso. Ese chisme es pura devastación. ¿Qué potencia aérea tienen los rusos? Tienen toda. Tienen SAM móviles cubriendo la orilla junto al dique. Están bien defendidos. ¿Tienen los SAM bajo el dique? Sí. Estamos aquí, en terreno elevado. Todas nuestras tropas lo están, igual que el aeródromo. ¿Queda algún civil? Evacuación total, sargento. No hay civiles. Sí, la ciudad está vacía. ¿Qué sugieres? No sugiero nada, comandante. Me decepciona un poco que no pueda ayudarnos. Pero nos encantaría trasladar el resto de los explosivos, si es que hay más. En algo con ruedas. Tengo vehículos ahí fuera. Más os vale traerlos de vuelta. También tengo algunas radios, por si queréis estar en contacto entre vosotros. A mí no me llaméis. No quiero saber nada, salvo que esta locura funcione. Entonces os deberé un viaje al oeste. Gracias, comandante. Vigila los explosivos. No creo que sea buena idea. Yo diría que es la peor idea. Tardaremos un rato en llegar hasta allí. Raquel, estás hecho una mierda. Duerme y descansa un poco. Te despertaré cuando nos acerquemos al dique. Iris. ¿Sí? Es agente que tienes en casa. ¿Quién es él? Mi mujer y mi estrés. Hay que joderse. Sí, es enorme. ¿Tendremos suficientes explosivos? Sí, si los ponemos bien. ¿Empezamos por aquí y vamos colocando cargas por toda la presa? ¿Ves el centro? Parece un punto débil. Pondremos ahí la carga principal. ¿Has estudiado ingeniería? Yo soy tan ingeniero como tú eres médico. De hecho, he estudiado medicina. ¿Estás seguro de esto? La destrozaremos desde dentro. ¿Estás preparado? Vale. ¡Vamos, Rick! Cuidado. Llega un helicóptero. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo reconozco, Hana. Sabes lo que te haces. Los agentes de protección no suelen tener tal entrenamiento de campo. No me queda otra, Iris. Vamos. Sé que hay mucho detrás y te estás cubriendo las espaldas. Te cierras. Ya lo entiende. Si guardas tus secretos, conservarás tu fuerza. Lo siento. Es la costumbre. Eso dice. No siempre he estado en el equipo de seguridad de Jin Ye. Me ofrecí voluntaria y me trasladaron. Desde donde? Buen intento, Iris. Pero una chica necesita tener algún secreto. Tú no me lo contarías todo sobre tu gusto. Muy cierto. Que no te queda duda. Chang es nuestro enemigo. Y estamos en el mismo bando. Pero cuando todo se calme, triunfaremos. Estoy convencida. China. Y China me necesitará. No puedo olvidar quién soy, ni de dónde vengo. Sí, te oigo, Hana. La hostia. ¿Qué ha sido eso? La electricidad. La han cortado. Vamos. Vamos. Fuera. Ya. Vamos, vamos. Aquí. Vale. Ya siempre. ¡Gana, vamos! ¡Primer explosivo armado! ¡Váciles, cobrones! ¡Recker entendido! ¡Eso es! ¡El pasillo está despejado! ¡Hay que colocar la segunda carga! ¡Recker! ¡Tú te encargas! ¡Te cobremos! ¡Salida despejada! ¡Precha! ¡Vamos, piedra! ¡Torro es destruyente! ¡Váciles, cobrones! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡En los atabios! ¡Vamos con ellos! ¡Recker! ¡Es una tubería grande! ¡Pondré la última carga! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete al canal! 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 Antiaéreo ruso derribado. Tenemos el puente aéreo abierto de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. Las tres peores horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. Navegando hacia una trampa mortal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Ailis? Después de lo que he comido, podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobar una línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobar equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Rekker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡No está mierda! Fortres, aquí Tunson 3, cambio. Repito, Fortres, aquí Tunson 3, me refirís. ¡Cambio! ¡Van a por el Valkyrie! A todas las estaciones, Fortres al habla. ¿Escucha a alguien? ¡Nos abordan! ¡Nos están abordando! ¡No durará mucho! ¡Aterriza en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Si! ¡Están bien, Rekker! ¡No! ¡Estás bien, Rekker! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Solicitamos ayuda! ¡Saltad y corte! ¿Es usted el capital de la razón? ¡Tunzón! ¡Hay enemigos! ¡Tenéis que moveros ya! ¡Hacen lo que podáis! ¿Por dónde vamos? ¡Abajo! ¡No piensa más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suelta a ese, hijo de perra! ¡Hielo, Riker! Casi te meto un tiro otra vez Habéis vuelto, Tombstone sigue con vida ¡Hijo de puta! ¡Te dábamos por muerto, colega! Sí, tío, mierda, cuando os fuisteis ¿Dónde está Jinje? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro Si, si, Jinje está salvado, te llevaré con él Sargento Bakovsky y los refugiados Marines, quedaos con ellos Tengo que llevar a Tombstone a la enfermería A sus órdenes, Sargento ¡Vigilad las esquinas! Oye, Pat, ¿qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder Digámoslo ¿De qué punto dónde has aprendido a hablar así? Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado ¿Qué es lo que pasa? Me acuerdo pensándonos Vamos, hay que seguir, tío Venga ¡Espejado! Señor, vamos para allá Tombstone ha vuelto Vale, daos prisa Más vale tarde que nunca, patrulla Hay que sacarlo de ahí Tranquilo, has estado inconsciente varios días No te veías mierda Mi voz es mi arma Si me callan, no soy nada Perdón, no soy nada Perdón, no soy nada Perdón ¿Ven a por mí los hombres de Chang? Ven, toma esto Tenemos que sacarte He renunciado a las armas, capitán Mis hermanos no me matarán Igual no me he explicado bien Tus hermanos piensan que ya estás muerto Eres un objetivo como nosotros Una misión Buscar y destruir Entonces me tienen que ver Saber que aún respiro Olvidarán su misión y te pondrán las armas ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí Era una broma ¡Airi Rekker, cubrí esa puerta! Hablo en serio Si luchamos, se acabó Abriré la puerta yo mismo No te lo permitiré Ahora escúchame Te matarán en cuanto entre Esa puerta es lo único que te mantiene bien Con un traumatismo tan grave No debería ni poder levantarse Habla así por la conmovia Esta sala Soy invisible Ya estoy muerto Lo estamos todos Si no puedo mostrarme Si no puedo hablar A mis hermanos Sin miedo Habré perdido Necesito saber en qué puedo confiar Abre la puerta, Sergio No lo hagas, no lo hagas, joder No lo hagas, no lo hagas, joder Abajo 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 El hijo de puta lo ha nombrado ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera Saben que ese Recibirán la noticia ¿De dónde ha venido eso? Es Chan Tienen un barco Tienen un barco hacia el norte Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero qué cojones vamos a hacer con él Dadme una lancha y todo el puto C4 me quede ¿Puedes hablar en serio, Pakis? Sí Del todo, señor Vale, Pak, enséñaselo Recker, Iris, venid conmigo Hana, ¿estás segura de esto? ¿Chin Jie? ¿Me sentí bien, Kama? Buena suerte Atención, quiero una lancha cargada de C4 Preparada y lista para salir ya ¡Sin excusas! ¡Ya vamos! ¡Hasta el sitio alucinante! Siempre es así Los días buenos ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiende ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambian la entrada? Claro Pero hasta que ocurra, seguiré luchando Tienes razón, Kama Esto es para ti, Sabreto ¿No vienes, Pak? Seguid con vida Es una orden Viviremos Mantenga el Valkyrie a flote hasta que volvamos ¡Hurra! ¡Hijo de terra! ¡Contola esto por el rey! ¡Otra idea de tierra! ¿Cuál es nuestro problema, Zara? ¡Hijo de terra! ¡Hijo de terra! ¡Hijo de terra! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Fortre Salabra! ¡Ese puto barco nos está machacando! ¡Dé todo lo rápido que podáis! ¡Cambio! ¡Fortre! ¡Forto! ¡Aquí viene! ¡Vamos justo! ¡Se acabó! ¡Es nuestro punto día! ¡Atrú muere! ¡Atrú muere con él! ¿Estás bien? Estamos en su punto ciego ¡Preparaos! ¡Es seguro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Frankie, son bastante seguras Sí, claro ¿Echas un sueño? Perfecto, ya me siento mejor ¡Fortre Salabra! ¡Fortre Salabra! ¡Aquí Tombstone 3! Estamos en posición listos para la explosión ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! ¡Nos queda muy poco tiempo! ¡Voladlo en pedazos! ¡Dale al interruptor, Hana! ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Recker! ¡Dámelo a mí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay que volver abajo! Vale Bueno, solo hace falta que vaya uno ¡Recker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí No vas a arriesgar tu vida, Hana Soy Airis, ¿recuerdas? ¡El de la suerte! ¡Dámelo a mí, Recker! ¡Recker! Todos los días me arriesgo por mi país ¡Dame el explosivo! ¡Tu país te necesita, Hana! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Recker! ¡Recker! ¡Cuando el detonador se ponga verde! ¡Pulsa el botón! ¡Hana! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Recker! ¡La vas a matar! ¡Joder! ¡Tumston! ¡Volad ese barco ya! ¡Ahora! ¡Hana! 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 Dio su vida a Recker La dio por todo aquello en lo que creía, joder Fortres aquí, Bloodhound Tombstone a bordo Los llevamos de regreso ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor No podemos hacer nada Tenemos que salir de aquí ¡Ah, mierda! Entendido Traedme a mis marines de vuelta Me encantaba ir a las montañas ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya Yo tenía un tío El tío Jay Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy De cabo a rabo Pero mi tío no Era de Carolina Aunque se marchó hace mucho tiempo ¿Ahora dónde está? Ya murió Lo siento Bueno, ya sabes ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda Perdemos a tantos seres queridos Demasiados, demasiado pronto A veces creo que sería mejor pasar de todo Ya sabes No angustiarse Eso no va conmigo O ganas o pierdes Pero no puedes arrepentirte Sin lamentos Venga, Hana, dilo Sin lamentos Sin lamentos Sí, eso es Coño Eso es Ni un puto lamento Ni un lamento Ni un puto lamento Eso es Está幅 Ni un puto lamento Ni un kung Ni un puto lamento ¡No! Gracias.